En esta ocasión, nuestro autor aborda un tema muy interesante para todos los universitarios, ya que nos brinda la oportunidad de conocer a fondo la historia legislativa de nuestra universidad. La obra que hoy presentamos es resultado del interés mostrado por Álvarez Montero sobre la Universidad Veracruzana. Es, además, un acto de agradecimiento a la institución que le permitió su formación secundaria, preparatoria y profesional en el campo del derecho. Este trabajo nos permite atestiguar cómo el autor reafirma su quehacer de trascendencia en el ámbito de la investigación y la difusión para y por la universidad. La obra misma es una contribución de datos históricos para la comprensión cosmogónica de la realidad presente, relembrar el universo de lo sucedido, para comprender lo que somos y es una guía para los rumbos que han de explorarse en pos de la labor forjadora del desarrollo humano, directriz constante que ha orientado nuestro quehacer diario en esta institución. Y para los que son abogados en particular, se publica la segunda edición, la primera edición había sido en 43, de un libro que todavía sigue siendo, se guía para muchos, es la segunda edición del libro de Eduardo García Maénez, en un tomo ya. La primera edición fue en dos tomos, la segunda edición fue solamente en un solo tomo que resumió y quitó algunos de los capítulos que eran importantes para él. 70 años que también marchan que el derecho va a cambiar y que el referente de García Maénez es importante, pero también es importante vivir el presente. En segundo lugar, quisiera señalar que, si vamos desde un punto de vista técnico, por su estructura narrativa es un libro reiterativo, compila una serie de ensayos de opúsculos, como lo se llama, que de alguna manera reiteran procesos, situaciones, momentos, procedimientos, normativas, etc. Entonces, creo yo que, si es, en esta compilación, lo que debemos de ver es cómo se fue estructurando en distintos momentos, de acuerdo a la reflexión y a la compilación reunida por el doctor Álvarez Montero, la estructuración jurídica institucional de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Es un libro, en este sentido, inapelable. El autor, el doctor Álvarez Montero, como ya se ha dicho, tanto como corresponsable del proceso universitario, como por su oficio de jurista y convicción del Estado de Derecho y sus instituciones, cuenta de manera sencilla y sin paradojas, argumentativas, la vida normativa de una institución de educación superior que a través del tiempo mantiene su misión y vocación de servicio público, carácter laico, democrático y comprometida dentro del contexto regional, nacional e internacional. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡A la Liga! ¡Gracias! ¡A la Liga! 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 ¡Bien! ¡Y al doctor Carlos! ¡Salud! Gracias por ver el video.